Y ahora, amigos de ALBA, leerán fragmentos de aquellos libros prohibidos y quemados durante la última dictadura militar en la Argentina. Hola amigos, mi nombre es Gustavo Viñas, soy cantautor de Resistencia de la provincia del Chaco. Y la asociación ALBA, amigos de las letras de Barranqueras, me ha invitado cordialmente a participar de este evento que se llama A la memoria no la destruye el fuego. Y me han invitado a que grabe un pequeño video con algún texto. Ahí va este entonces. Se llama Huelga en la construcción. Dice, Ni el vino fuerte de los mediodías tomado al viento, Ni la escalera, el sol, el aire. Sobre el andamio está de pie el silencio. Los hombres se miraron despacio, del corazón al hueso. Se tocaron la muerte más abajo. Decidieron. Tal vez María llore estos asuntos. Llorará para adentro. Se ha de secar la cara con la noche. El hombre no sabrá una pena de menos. El hombre mirará sus manos quietas. Dirá, ¿Tengo? ¿Tengo? ¿O no tengo? Crecerá de cojones para arriba, puro de nuevo. Puro esta vez que hay vino en el hermano. Pedacitos de pan en los ojos de Pedro. En virtud de esta cosa, suele volverle el niño desde el pecho. En virtud de esta cosa, el silencio de pie sobre el andamio se sacaba el sombrero. Huelga en la construcción de Juan Helman. Gracias, amigos.